Me dicen el 3x8 Con 2 me siento contento, con 4 quiero cantar Con 6 me siento orejón, con 8 quiero pelear Con 9 ya me pegaron, con 10 me voy a acostar Y levantarme temprano para volver a empezar Con 9 ya me pegaron, con 10 me voy a acostar Y levantarme temprano para volver a empezar A las 10 de la mañana, me la empiezan a cantar Dale viejo borracho, ya largué a trabajar Tengo la garganta estándar, y no me aguardo drogar Tomo agua, diente y tequila, también cerveza y macar Con 9 ya me pegaron, con 10 me voy a acostar Y levantarme temprano para volver a empezar Con 9 ya me pegaron, con 10 me voy a acostar Y levantarme temprano para volver a empezar Yo voy a acostar a hacer Yo voy a acostar a hacer Yo voy a acostar a hacer Mi canción que me va a estar Yo voy a acostar a hacer Y levantarme temprano para volver a empezar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!